FBI, en el siglo XXI, Depredador, Departamento South Park, Corvallis, Oregon, 24 de mayo del 2004. Son alrededor de las 10 a.m. y Brooke Wilberger, de 19 años, trabaja intensamente en los departamentos de Oak Park, cerca de la Universidad Estatal de Oregon. Su cuñado Zach y su hermana Stephanie administran el complejo. Ella estaba afuera limpiando unos faroles. Lo hacíamos todos los días. Era algo de rutina. Era un día hermoso. Brooke, una hermosa rubia, es una prometedora estudiante de segundo año de logopedia de la Universidad Brigham Young. Ella solía trabajar durante el verano. Venía y se quedaba aquí para trabajar. Por eso tenía una estrella relación con nosotros y con nuestros hijos mayores. Luce bien. Nos vemos a las 12. Hoy, Brooke y su hermana planean almorzar mientras Zach controla el complejo. Sí, tengo que controlar un par de departamentos. Pero Brooke no aparece y no contesta el teléfono. Es un comportamiento inusual y su hermana está preocupada. Brooke, Brooke, ¿estás aquí? Zach registra la zona. Sabía en qué departamentos podía estar y de a poco empecé a buscarla por ahí, pero yo no pude encontrarla. Fue muy difícil. Y la preocupación empezó a crecer. Registré el departamento. No está ahí. Zach se sorprende aún más cuando advierte que la cartera de Brooke y sus llaves todavía están en el departamento. Sale al estacionamiento y ve su auto. Luego, advierte que hay algo aún más raro cerca del farol que estaba limpiando. Creo que en realidad lo que comenzó a asustarme bastante fue que encontré sus sandalias y la cubeta. Sabíamos lo que estaba haciendo y eso no tenía sentido. Cerca de las 3 pm, Zach llama a Cami, la madre de Brooke. ¿Oye, Brooke llamó? Ella presiente que algo no está bien. Me di cuenta de inmediato porque conocí a Brooke. Sabía que no se marcharía así porque sí, que no se marcharía de ese modo. Hablábamos por teléfono todos los días, incluso cuando estaba en la universidad. Llamamos al hospital, no estaba allí. Registramos todo el complejo más de una vez hasta que finalmente nosotros decidimos llamar a emergencias. Llamada real a emergencias. Sean Hawk, detective de 45 años de Corvalis y su compañero llegan al complejo en cuestión de minutos. ¿Usted llamó? Interrogan a Stephanie y a Zach. Le pregunté si tal vez podría haber salido a comprar algo para comer o de compras o a visitar algún amigo. Y él afirmó que ella no salía del complejo nunca, desde que trabajaba allí hacia un par de veranos a esta parte. El detective averigua que al momento de su desaparición, Brooke llevaba una sudadera con capucha, un reloj de marca y un anillo con las iniciales CTR grabadas. CTR es la sigla en inglés de Elige lo Correcto, un lema mormón que insta a sus fieles a vivir en forma honrada. El detective Hawk se acerca al farol y lo que velo perturba. Los productos de limpieza estaban al lado del farol y lo único que encontramos además de eso fueron sus sandalias y era mediodía. No era algo normal. El detective Hawk advierte que la correa de una de las sandalias está rota. Para un detective con 14 años de experiencia es una pista importante. Estaban rotas por una razón, no porque ya las tenía puestas y de pronto se rompieron. Era como si la hubiesen obligado a moverse de tal forma que se rompieron. El detective Hawk está seguro de que Brooke no dejó el complejo por propia voluntad y que algo le pasó. En cuestión de minutos varios móviles aparecieron en escena y los padres de Brooke no se hicieron esperar. Cuando entré al estacionamiento había móviles policiales y el lugar estaba rodeado con cinta de seguridad. Estaba lleno de policías y eso me dio mucho miedo. Los detectives inician la investigación del caso, interrogan a los vecinos y distribuyen folletos para encontrar a Brooke. Esa noche creamos una página en internet y llamamos a algunos canales de televisión de Eugene para que ellos comunicaran que había una joven que había desaparecido en la ciudad de Corvallis. La unida comunidad de Corvallis responde de inmediato. Imágenes reales de la búsqueda. Y la noticia se expandió con rapidez. Esa noche había cientos de personas buscándola a Brooke. Mientras la noticia se difunde, los investigadores descubren que algunos habitantes del complejo de departamentos habían oído un grito desgarrador cerca de las 10 a.m. Tres personas creen haber oído gritos. Un grito corto y fuerte, tanto que lo oyeron desde sus departamentos. Y uno estaba en esa zona, otro en esa y otro por aquí. Y nadie había observado ningún tipo de alboroto ni nada en el estacionamiento en ese momento. La policía de Corvallis sabe que el tiempo apremia. Y que ya no queda mucho. En un 47% de los casos matan a las víctimas durante la primera hora. En el 76% las matan dentro de las primeras tres horas y en el 88% dentro de las primeras 24 horas. Nos notificaron cinco horas luego del rapto. Así que desde un primer momento, llevábamos las de perder en la investigación. El departamento de policía de Corvallis empieza una tarea interinstitucional que involucra a la agencia con décadas de experiencia en secuestros. El FBI. Alrededor de las 6.30 p.m., el agente especial Joe Boyer, con 22 años dentro de la agencia, recibe una llamada. No sabíamos lo que le había pasado a Brooke. Y si el secuestrador era un completo extraño. Podría haber sido un asesino en serie, un posible secuestro interestatal. No sabíamos lo que había pasado. Nos pidieron que interviniéramos y lo hicimos. Al otro día, a las 8 a.m., el agente Boyer se presenta en el centro de control de tareas del departamento de policía de Corvallis. Lo acompaña el agente especial Tim Sattles, ex investigador en la fiscalía del distrito y experimentado negociador en casos de secuestros. Al considerar sus antecedentes, creo que todos estaban convencidos de que la única forma en que podía desaparecer era si alguien se la llevaba. El equipo de trabajo tiene la fuerte sospecha de que Brooke fue secuestrada, pero no tienen suficientes pistas como para encontrarla. El detective Hawk promete localizar a la joven, no importa cómo. Pone una fotografía de ella en su cartera. Su madre me dio una fotografía que yo guardé y que aún conservo. Era un recordatorio de que era una preciosa joven y que teníamos que hacer todo lo posible para sacar provecho y dar lo mejor. Imágenes reales de la búsqueda. El detective Hawk no lo sabe, pero serán más los días malos que los buenos. Encontrar a Brooke será casi imposible. Y su futuro pende de un hilo. FBI en el siglo XXI. Departamento South Park. Corvalis, Oregon. 25 de mayo del 2004. Ya pasó un día desde que Brooke Wilberger, de 19 años, fue secuestrada mientras limpiaba un farol cerca de la Universidad Estatal de Oregon. El FBI y un equipo de trabajo local quieren llevarla a casa con vida y buscan pistas desesperadamente. En general, cuando se trata de un crimen, uno tiene algo. Hay víctimas, hay testigos, hay escena del crimen, algo. Pero esta vez empezamos con nada. Los Wilberger crean una página en internet para encontrar a Brooke. Más de 4.000 pósters, pancartas y carteles inundan Oregon. Y su familia habla en los medios. Nos incomodaba recurrir a los medios de comunicación porque somos reservados, pero nuestra única esperanza era que conozcan su rostro. Las pistas empezaron a surgir de inmediato y presentaron un nuevo problema para los investigadores. Había demasiada información de personas que sin duda llamaban con buenas intenciones. Querían ayudar, pero en poco tiempo la cantidad de pistas no sobrepasó y tuvimos que comenzar a priorizar las que íbamos a tener en cuenta. Sobresalen dos pistas. La mañana de la desaparición, un hombre extraño apareció en una camioneta verde en el campus de la universidad. La primera mujer dijo que a la camioneta le faltaba un asiento trasero. Ella caminaba hacia el norte. Él venía detrás en la camioneta y paró justo frente a ella, cortándole el camino. Y le pidió que mirara un mapa porque estaba perdido. Ella percibió que era algo raro y se sintió muy incómoda. El mismo hombre se acercó a una segunda mujer cerca del estadio de la universidad. Ella vio que la camioneta tenía matrícula de Minnesota. Oye, disculpa, oye, ¿puedes ayudarme? El hombre intentó hablarle, pero ella sospechó de inmediato. Dijo que le había provocado escalofríos porque lo que él hizo fue emplear técnicas de atracción y eso a ella la asustó. Y eso es algo que oímos mucho de las mujeres que son interceptadas por esta especie de hombres. Los agentes saben que esta camioneta podría ser clave para la investigación, pero necesitan saber algo más que el color. Había tantas pistas sobre camionetas que armamos una carpeta solo para pistas de camionetas blancas, camionetas verdes y pistas de otras camionetas. En este país, según las estadísticas, en este tipo de secuestros, el vehículo que más se usa es la camioneta. Por razones evidentes, se puede meter a una persona ahí y mantenerla oculta. Desafortunadamente, es muy poco lo que los investigadores pueden hacer con estas pistas. No teníamos nada para avanzar. No teníamos la matrícula, ni un nombre, ni ninguna otra información sobre esa camioneta en particular o sobre el sujeto que la conducía. Por favor, ayúdame. Mientras tanto, los investigadores buscan en la zona a alguien que coincida con el perfil del secuestrador de Brooke. Empiezan por los cientos de depredadores y agresores sexuales que viven cerca de Corvalis. El equipo de trabajo mantiene a los Wilberger informados de cada novedad. Cuando empezaron a revisar la lista de agresores sexuales de la zona, me sentí mal físicamente. Y tuve que recostarme. Estaba sentada al borde de la cama mientras nos hablaban. Y tuve que recostarme porque no podía soportarlo. El 27 de mayo, tres días después de la desaparición de Brooke, los investigadores anuncian algo importante. De la lista de pervertidos sexuales que investigaron, identificaron a una persona de interés. Sang Koo Kim, un ex estudiante de genética de 30 años de Tigard, Oregon. Él vivía con sus padres. Según parecía, no tenía mucha vida social. Era un poco extraño. No se relacionaba mucho con las mujeres. Solo 11 días antes de la desaparición de Brooke, Kim había sido arrestado y liberado por otros cargos. Su delito, robar ropa interior femenina. Entrar a un cuarto y robar ropa interior femenina es extraño. Y como él estaba en la zona, era alguien a quien teníamos que investigar. Cuando arrestaron a Kim, los oficiales registraron su habitación y descubrieron cosas espantosas. Encontraron 3.400 conjuntos de ropa interior femenina. 40.000 fotos de mujeres siendo torturadas y violadas. Y lo más preocupante, siete rifles de asalto. También encontraron una extraña colección de pelusas, organizada y etiquetada. Algunas eran de los departamentos de Oak Park, donde Brooke fue vista por última vez. Los investigadores descubrieron algo aún más aterrador en la computadora de Kim. Un documento con un plan para estrangular y mutilar a una joven. Tortura, mutilación de mujeres, cosas alarmantes, extremadamente alarmantes. Kim estaba libre bajo fianza cuando Brooke desapareció. Y para muchos del equipo de trabajo, su perfil coincide con el de su secuestrador. Teníamos fuertes sospechas por su comportamiento extraño. Y porque había estado en el mismo complejo de departamentos donde secuestraron a Brooke casi a la misma hora. Con Kim suelto. Los detectives trabajan para acumular pruebas suficientes que aseguren otra orden de detención. Esta vez debido a la desaparición de Brooke. Pero eso podría llevar días. Mientras tanto, se concentran de nuevo en encontrar a Brooke y devolverla a su casa con vida. Teníamos diferentes pistas sobre posibles lugares de entierro. Ríos, estanques, lagos y por supuesto el océano Pacífico. Hay muchas formas de deshacerse de un cuerpo. Pero ninguna de las pistas resulta. Para el 28 de mayo, cinco días después de la desaparición de Brooke, la esperanza de encontrarla empieza a disminuir. Los investigadores al fin consiguen una orden de detención para San Kukim. Cuando amanece el 29 de mayo. ¡Al suelo, al suelo! ¡Vamos, vamos! Un equipo SWAT irrumpe en la casa de sus padres. Registran las computadoras y el equipo fotográfico. Las cintas de video y un libro titulado Guía para abrir cerraduras. Kim es arrestado y se fija una fianza de 10 millones de dólares. En el centro de comando, aumenta la tensión por saber si Kim es realmente el culpable. En el equipo de trabajo, algunos creían que Sung Kukim era el responsable. Y también había quienes creían que no era así. Pero Kim tiene una coartada. Él dice que la mañana en que Brooke desapareció, él hizo compras por internet a las 11.14 am. Una hora después, las cámaras de seguridad lo muestran comprando una computadora portátil en una tienda de Tigard, a unos 122 kilómetros. No pudimos demostrar que estaba en Corvallis durante ese día. Y cuando pasa eso, no se tienen elementos suficientes para accionar. Sin evidencia firme que vincule a Kim con Brooke, el equipo de trabajo busca otro sospechoso. Si se equivocan sobre Kim, hay otro depredador peligroso suelto. Y no se sabe dónde va a volver a atacar. Imágenes reales de la búsqueda. Pasaron cinco días desde que Brooke Wilberger, de 19 años, fue secuestrada cerca de la Universidad Estatal de Oregon. Las autoridades arrestaron a Sung Kukim, de 30 años. Pero no tienen pruebas contundentes que lo vinculen con el delito. Los agentes trabajan en el caso mientras hacen todo lo posible por encontrar a la hermosa estudiante. Equipos de tres miembros registran las carreteras secundarias y las autopistas de cinco condados. Recuerdo ver campos llenos de gente que buscaba sin parar. Y quizá así fue. Brooke era el tipo de persona por la que la gente sacrificaría su tiempo para hacer eso. Para el 5 de junio, cerca de dos semanas después de la desaparición de Brooke, los equipos ya han cubierto 17.353 kilómetros cuadrados y dedicaron 5.000 horas de trabajo para buscar a la joven estudiante universitaria. No obtuvieron ningún resultado y deben admitir su derrota. Uno se da cuenta de que la búsqueda no puede ser eterna. Y cerca de 10 días después, empezamos a darnos cuenta de eso. Pero habían trabajado muchas personas y se habían registrado muchos lugares. Cuando la búsqueda llega a su fin, continúa el debate sobre si Sung Kukim, el único sospechoso hasta el momento, podría haber raptado a Brooke. En realidad, parecía un sospechoso bastante viable, en especial para mí. Sin dudas fue el foco de nuestra investigación durante bastante tiempo. Pasan cinco largos meses. Mientras el equipo de trabajo intenta vincular a Kim en el caso, él insiste en que no tuvo nada que ver. Al mismo tiempo, buscan una vez más la camioneta verde que se había visto en el campus. Pero no consiguen nada. Teníamos un caso pendiente, teníamos problemas y necesitábamos algo firme. Desesperados por hasta la más insignificante información, la familia de Brooke ofrece una recompensa de 30 mil dólares, pero no consiguen nada. Solo esperan que, de alguna manera, ella aún esté viva. Como no teníamos ninguna otra prueba, no podíamos hacer nada. Y yo siempre decía que hasta que no me mostraran el cuerpo, siempre iba a sentir que estaba viva. Más tarde, el 29 de noviembre de 2004, a 2.253 kilómetros en Albuquerque, Nuevo México, una rubia estudiante de intercambio rusa camina por una calle poco iluminada cerca de la Universidad de Nuevo México, cuando la sujetan a punta de cullillo. ¡No te muevas! Y le ordenan que suba a la parte trasera de un auto rojo. La sorprendió a punta de cullillo y le dijo que entrara a su vehículo. Ella obedeció y una vez dentro del auto, él le ordenó que se quitara la ropa. Y ella volvió a obedecer. Su agresor la lleva a un estacionamiento vacío y la amenaza con matarla si no le practica sexo oral. ¡Quieta! Le ata los tobillos con un cordón de zapato y las muñecas con una bufanda y luego le mete su ropa interior en la boca y la asegura con otro cordón que sujeta alrededor de su cabeza. El terror de la joven aumenta cuando él la lleva a otro estacionamiento. Estacionó su vehículo aquí en el área de estacionamiento y entró al departamento 1. Y mientras estaba ahí, la víctima pudo desatarse y luego corrió en dirección noroeste. Una mujer para en el semáforo y ve a la estudiante correr desnuda entre los autos. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Corrió por esta intersección y se dirigió al restaurante que está ubicado en la esquina noroeste y golpeó la puerta para que los empleados la ayudaran, pero no lo hicieron porque ella estaba desnuda. La mujer sigue a la estudiante hasta el estacionamiento. ¡Ayúdenme! Detectó la angustia de la víctima y paró para asistirla. La hizo entrar a su auto y creo que le dio ropa o una manta para que se cubriera. Muy nerviosa y sangrando, la estudiante le cuenta la historia a la mujer. ¡Estoy loco! Estaba caminando por la calle. Estaba caminando. La buena samaritana llama a emergencias. ¿Y en su auto? Fue atajada. Segundos después, el auto rojo pasa y la sacosa de manera escalofriante. En la ventana trasera hay un muñeco de peluche. El oficial Ed Taylor interroga a la víctima. Luego recorre la zona donde podría estar su agresor. Llega a un callejón sin salida y de inmediato detecta algo sospechoso. Advertí que el vehículo coincidía con la descripción que había dado la víctima. Vi el muñeco de peluche en la ventana posterior izquierda. Estacioné y me bajé del auto. Quince minutos después, unas personas caminaban hacia mí. El oficial Taylor ve que un hombre se acerca al auto rojo. Me reconoció y cuando me reconoció yo me acerqué. Cuando le pregunté su nombre me dijo que era Joel Courtney. El oficial arresta a Courtney y lo revisa. ¿Tiene un cuchillo? Sí. Confisca un cuchillo pequeño y una pipa de vidrio para crack. No preguntó por qué se lo arrestaba ni a dónde íbamos cuando lo transportamos desde aquí hasta la comisaría. No dijo nada. En la central de policía de Albuquerque la estudiante rusa reconoce a Joel Courtney, un hombre casado de 38 años, padre de tres hijos como su agresor. Se lo acusa de violación en primer grado, secuestro y agresión agravada. ¡Quiero lastimarte a ti, Joel! ¡Estoy cansado de ti! ¡Voy a matarte uno de estos días! Courtney tiene un historial de violencia doméstica y agresiones a su esposa, tan graves que su hijo, aterrado, tuvo que llamar a emergencias. ¿Quién habla? Joel Courtney tenía antecedentes, era adicto a las drogas, había tenido otros incidentes por agresiones sexuales, algunos no denunciados. esos eran sus antecedentes. Los detectives de Albuquerque investigan más y descubren que hay una orden de detención para Courtney en Newport, Oregon, que fue emitida después de que él no asistió a una audiencia por conducir ebrio el 24 de mayo del 2004, el mismo día en que desapareció Brooke Wilberger. Él se fue de Portland la mañana del 24 para ir a Newport a presentarse ante la corte. Tenía cargos por conducir ebrio y esa carretera atraviesa Corvallis. En realidad, lleva justo hacia el complejo de departamentos donde trabajaba Brooke. El 7 de diciembre del 2004, más de seis meses después de la desaparición de Brooke, un detective de Albuquerque llama al detective Sean Hawk de Corvallis para preguntarle si últimamente se habían producido raptos. El hecho de que él haya necesitado llamar a otras agencias para averiguar sobre delitos similares en sus jurisdicciones no es común. Ahora, luego de meses sin avances y solo con Sam Koo Kim como posible sospechoso, el grupo de trabajo tiene a alguien nuevo para investigar, Joel Courtney. Se evalúan las probabilidades. Este tipo parecía ser el que buscábamos y yo estaba firmemente convencido de que el señor Courtney tenía muchas chances de ser nuestro sospechoso. Pero los investigadores deben probar que Courtney secuestró a Brooke y sin testigos, sin un cuerpo, sin un solo rastro de evidencia, era imposible vincularlo con el delito. Luego de trabajar durante seis meses para determinar quién secuestró a Brooke Wilberger de 19 años, el FBI y el grupo de trabajo local tienen un segundo sospechoso, Joel Patrick Courtney de 38 años. A su otro principal sospechoso, Sam Koo Kim de 30 años, le fascina torturar mujeres y tiene tendencia a robar ropa interior femenina. No tenía antecedentes penales por agresiones sexuales contra mujeres como el señor Courtney, pero podría haber sido su primera vez, uno nunca sabe. Los dos son posibles culpables, pero los detectives ahora se concentran en Joel Courtney. Interrogan a su familia que vive cerca de Portland, a 137 kilómetros de Corvallis. Descubren que él había pasado con ellos la noche anterior a la que Brooke desapareció. Así pudieron corroborar que Joel Courtney había dejado su vivienda la mañana del secuestro de Brooke cerca de las 7.30, lo que lo ubicaría aquí fácilmente a las 9.30 o 10. Ellos contaron por qué había venido, las llamadas que había hecho, que había tenido una audiencia por conducir ebrio y se había presentado ante la corte por esa razón. Los detectives también averiguan que Courtney había estado trabajando en una empresa de servicios de limpieza al momento del rapto de Brooke. La empresa le había dado un vehículo, una camioneta verde para hacer las entregas en la región noroeste. En vez de esperar para asegurarse una orden de arresto, el investigador John Chilcote hace un trato con la empresa para comprar la camioneta a 3.200 dólares. Cuando la llevan al laboratorio, ven que el asiento trasero había sido reemplazado. Cabe preguntarse, ¿quedaría alguna evidencia? Nuestra principal preocupación cuando tuvimos la camioneta fue que había sido usada por diferentes empleados. Como era una empresa de limpieza, se podría haber derramado algún químico en los tapizados y la evidencia podría haber sido destruida. Las probabilidades de encontrar algo eran relativamente bajas, pero sin dudas valía la pena intentarlo y era casi lo único que podíamos hacer. En el garage del FBI, los agentes buscan cualquier rastro de evidencia. Hicieron una minuciosa investigación de la camioneta, como cortar los asientos, las alfombras, extraer todo lo que encontraron, tomar muestras de huellas dactilares de todos los lugares posibles. Juntaron la información y la enviaron al laboratorio del FBI. El equipo de trabajo busca una coincidencia entre el ADN de Brooke y el que se encontró en la camioneta. Pero también necesitan el de Courtney. En la prisión de Albuquerque, donde está detenido Courtney, el detective Sean Hawk y sus colegas toman sus huellas digitales, muestras de saliva y cabello de la cara y de la zona pública de Courtney. No preguntó nada, no se defendió, no hizo ninguna declaración ni ninguna pregunta. Eso es algo raro, a menos que esté desinvolucrado. En febrero del 2005, el equipo de trabajo anuncia que la investigación sobre Sang-Koo Kim terminó y que no tienen evidencia que lo vincule al secuestro de Brooke. Más adelante, Kim se declara culpable de haberle robado la ropa interior a al menos ocho mujeres y es condenado a casi seis años. En este momento, Joel Courtney es el principal sospechoso por la desaparición de Brooke Wilberger. Buscamos otros sospechosos, pero ninguno nos dio resultado, excepto Cooney. Él encajaba. Todo lo que investigamos de él coincidía con este delito. El 24 de mayo del 2005, a un año del día en que Brooke Wilberger de 19 años desapareció, el agente especial Joe Boyer recibe un llamado del laboratorio del FBI en Cuántico, Virginia. Recibí un llamado de nuestra unidad de análisis de ADN. Me dijeron, no creerás lo que encontramos en la camioneta. Encontramos ADN de Joel Courtney. Y yo dije, bueno, eso es bueno, pero no alcanza. Y ellos dijeron, también encontramos ADN de Brooke Wilberger. Yo no lo podía creer. El agente Boyer corre a contarle al equipo de trabajo. hizo que todos nos sintiéramos muy bien porque sabíamos que íbamos a resolver el caso, sabíamos que teníamos pruebas suficientes para acusar a Joel Courtney. Por otra parte, también sabíamos que destruiríamos las pocas esperanzas que les quedaban a sus padres. Los Wilberger acababan de dar una conferencia de prensa en Corvallis por el aniversario de la desaparición de Brooke cuando reciben la noticia. Me acuerdo que dije, bien. Podíamos luchar por algo y el ADN es una prueba bastante sólida, pero teníamos que seguir. Eso era importante. Y me acuerdo que lloré todo el viaje a casa porque estaba destruida emocionalmente, pero uno es fuerte cuando necesita ser fuerte. En julio, el FBI viaja a Albuquerque y presenta 19 cargos contra Joel Courtney relacionados con la desaparición de Brooke. Joel Courtney fue acusado por diferentes teorías, pero la esencia de su acusación fue homicidio agravado, que es la forma más grave de homicidio en el estado de Oregon y puede terminar en la pena de muerte. Necesitan el cuerpo de Brooke para cerrar el caso y hacerle una propuesta a Courtney. Si sabía dónde estaba, ese definitivamente era el momento para decirlo, porque podíamos negociar una vez que la encontráramos, ¿no? Pero Courtney no habla. Permanece en la prisión de Nuevo México y espera el juicio por el secuestro y violación de una estudiante universitaria rusa. Creo que el acusado intentó hacer todo lo que pudo por retrasar su causa en Albuquerque porque sabía que iba a ser extraditado y traído a Oregon para enfrentar el juicio por el homicidio y secuestro de Brooke Wilberger. Corte del Condado de Bernalillo El 11 de diciembre del 2007, Courtney se declara culpable del secuestro de la estudiante de intercambio rusa y es condenado a 18 años de prisión. ¿Alguna vez los Wilberger sabrán lo que le pasó a su hija ese trágico día? Solo un hombre lo sabe y hasta ahora no habló. FBI en el siglo XXI 4 de abril del 2008 Ya pasaron casi 4 años desde que Brooke Wilberger de 19 años desapareció y 3 años desde que Joel Courtney fue acusado por cargos de homicidio agravado. Courtney está en la prisión de Albuquerque tras declararse culpable del secuestro de una estudiante. Luego de meses de espera es escoltado hasta Oregon para enfrentar el juicio por la muerte de Brooke. El fiscal del distrito de Benton John Harrelson le hace una propuesta a Courtney. Nos das el cuerpo te damos la vida descartamos la pena de muerte y cerramos el caso pero él no expresó ningún interés. Harrelson le da a Courtney 90 días para que lo piense. Pasaron los 90 días y él no mostró ningún interés en resolver el caso. Es un momento difícil para los Wilberger que sólo quieren recuperar el cuerpo de su hija. Pensaban que podía confesar pero decían que no había garantías que las probabilidades eran de un 50 y 50 en ese momento. Era una montaña rusa fue muy frustrante para nosotros porque parecía como si fuera a pasar como si él fuera a hablar y luego nada. Firma aquí. finalmente el 21 de septiembre del 2009 Courtney acepta la oferta de Harrelson de cadena perpetua firma el acuerdo y dibuja un mapa que revela la ubicación del cuerpo de Brooke. su abogado luego relata al equipo de trabajo los detalles atroces de lo que le pasó a la joven estudiante el día en que desapareció. Departamento South Park según Courtney él vio a Brooke por primera vez el 24 de mayo del 2004 mientras limpiaba faroles. Pasó con el auto cerca de ella luego habló con dos mujeres cerca del campus de la universidad quienes denunciaron los espantosos encuentros con el hombre de la camioneta verde. Courtney regresó a los departamentos donde Brooke estaba trabajando en una parte alejada del estacionamiento. La trajo hasta la camioneta al decirle que estaba perdido que tenía una especie de encomienda. Se la mostró y dijo que necesitaba información porque estaba perdido y ella inocentemente le creyó se acercó a hablar con él a ella le gustaba ayudar a los demás. Le puso un cuchillo en la garganta la arrastró unos metros y la metió dentro de la camioneta. Courtney condujo unos 800 metros y frenó y frenó para encintarle las muñecas y los tobillos. Luego condujo hasta un lejano bosque a unos 16 kilómetros de Corvallis. Aterrorizada, Brooke le contó a Courtney sobre su familia desesperada por convencerlo de que la dejara ir. En aquel momento le dijo que podría encontrar el perdón que ella lo perdonaría que solo tenía que dejarla ir y que necesitaba ayuda. Él dijo que le contó sobre sus problemas con las drogas y el alcohol. Ella hizo todo lo que pudo por salvar su vida. Y luego esa noche o a la mañana siguiente él dijo que le había agredido sexualmente. Courtney llevó a Brooke en forma violenta hasta una zona de mucha vegetación. Intentó estrangularla y en sus palabras la estranguló y pensó que estaba muerta pero cuando la levantó aún estaba viva y entonces la golpeó con una rama y la rompió el cráneo. Joel Courtney la llevó debajo de un árbol y la cubrió. llenó el lugar de ramas y otras cosas para evitar que sus restos fueran encontrados por excursionistas o por personas que trabajan en el bosque o cualquiera que pasara por allí. Video policial real. El 21 de septiembre del 2009 un equipo de 20 agentes especiales de recuperación de evidencias del FBI y de la policía estatal de Corvallis va al bosque para recuperar el cuerpo de Brooke. Cuando llegamos al lugar nos tomamos un momento para recordar a Brooke Wilberger antes de seguir con el caso. Le prometimos a la familia que lo haríamos. Acá es donde encontramos los restos de Brooke y en ese momento el lugar ya no era el mismo. Luego de cinco años la vegetación había crecido mucho y empezamos a encontrar pequeños fragmentos de huesos debajo de este tronco y sobre esta colina y debajo de ese barranco encontramos algunas costillas y cosas de esa clase. Los equipos de recuperación trabajan para despejar el área y descubren más pruebas. Habían encontrado un reloj un reloj de una gran marca con una pulsera en forma de eslabones así que llamé a los Wilberger y les pregunté si Brooke tenía un reloj. Recuerdo que me apoyé contra algo y le di la descripción pero recuerdo que quería que se la enviara por mensaje de texto y lo hice y la respuesta fue es ella. Todavía siento un gran peso en mi corazón cuando pienso en ese momento es difícil. Cuando pregunté por la zona general en donde la habían encontrado cuando me respondieron pensé que había sido al costado de la carretera supe exactamente dónde estaba había recorrido mucho la zona yo había pasado cerca de sus restos muchas veces eso fue realmente muy fuerte los investigadores están aliviados de haber cerrado el caso y de haber atrapado a Joel Kearney un depredador sexual en serie no creo que Brooke haya sido su primera víctima no creo que su víctima en Nuevo México fuera a ser la última en fin no creo que haya empezado a hacer esto a los 38 años nunca olvidaré este caso este caso nunca se cerrará por completo y algunos nunca lo superaremos los Wilberger tampoco lo olvidarán a pesar de que su sólida fe mormona les ha permitido sobrevivir a esta desgarradora pérdida espero que si alguien ve cosas sobre Brooke que recuerden que era una gran persona deseamos que otros puedan ver que se pueden superar duras situaciones y que se puede aprender a perdonar y a seguir avanzando sin vivir lleno de odio muchos a veces dicen bueno al menos ahora tienes una sensación de cierre y para mí es una palabra inapropiada porque cuando te pasa algo así nunca se llegan a cerrar las heridas para mí lo único justo hubiese sido que nunca hubiera pasado pienso que tiene que pagar por lo que hizo y siento que enfrentará el verdadero juicio después de la muerte ¿sabes? y pensar eso me deja bastante tranquilo